Gracias. 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 DUM 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 DUM. Si el mar no tiene reyes Si el alba es toda roja y el hogazo es todo verde Si la selva es lujuria y la luna es caricia Si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida Si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una cesa A la que le parquen las cartas Mientras haya niños sin zapatos Soy una obra de la desanima Mientras haya una sola persona La que los mandos dejen sin pecho Queremos cantar al corrono No cantar en soledad Y cantar a los que solo aullan mientras Haya un desahucio más La que la presionan Que así de ahora el huron tope Y que así de ahora el huron tope Y gritarle al poderoso mientras haya un desahucio más. Y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!